El principal objetivo de lucha de las mujeres por la igualdad de género ha sido nuestra reivindicación. Humano Derecho Radioestación inicia MUSAS, el primer proyecto radial femenino ideado por y para mujeres. Nuestra finalidad es brindar un espacio radiofónico para ti, donde puedas proyectar tu esencia. Durante seis talleres te brindaremos junto a otros profesionales todas las herramientas necesarias para ser parte de la radio. Tendrás la oportunidad de desarrollar tu propio micro o programa radial en Humano Derecho Radioestación. ¿Eres parte de un proyecto social, activismo, defensa de derechos o deseas expresarte en la radio? Envíanos todos tus datos a humanoderechoradio.com y ¡se parte del empoderamiento radial femenino! Hoy no nos define la debilidad, sino la fuerza. Estamos presentes en distintos contextos, laborales, políticos, sociales y culturales. Representamos una figura respetable y admirable en la sociedad. Los derechos de la mujer deben ser respetados. La igualdad de género es indiscutible. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete en MUSAS!